Si hace tiempo espero lleno oír tu voz Sentir la verdad Ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás A ver un amor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo en tu alivio Y al destino tuya al destino Murió la flor Y en mí tu esencia se quedó Que llores hay para ti Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? 28 brazos mis caricias dejarás Mientras aquí Cargó el amor Y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Desde que tú no estás Llorando estoy Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Gracias por ver el video.